Sí, 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 vamos a acercarnos para que estamos con ella realmente, ya que vino Carolina nos vamos a acercar para que ella, oh Carolina, saludo, saludo amigo, saludo, sí, para que ella haga las preguntas, sí, 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 vamos a ver, bueno, vamos, uy, tiene fe, buenas, 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 hola, 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 mi amor, hola, mi Carmencita, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿por eso voy a preguntar siempre? Pedirle a Dios, vea, porque nosotros solo eso hay que ponernos en las manos del Señor, ahorita una mija, allá adentro, la hija, a ver, una vez que me meten contando, sí, primero Dios, vea, las manitas, las manos, si tiene muera aquí, sí, tiene muera todas las manos, ah, ya, y eso de inflamado, ¿de qué será? Controlar a eso, le dije hoy, y no tenía hervor aquí, ¿de hervor? ¿de hervor? Dios mío, el hervor, vea, que es lo que hace el hervor, el hervor en el pecho, a la, está el hervor aquí, y las muñas, hola, 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 ya no hay esperanza, ya no hay esperanza, ¿y en la inflamación de las manitas, de qué se deberá, de la misma medicina? El mismo guaro, el mismo guaro, lo pone a un, o sea, que hay problemas ahí en el hígado también, porque aquí está en el guaro, ahí, aquí en el guaro, ahí, ahí es que entré, y ya tenía un pichet que han puesto ahí, que estaba con la manguera, yo no tenía la mitad, ¿de aquí le está saliendo? Sí, sí, porque ahí le han puesto sonda, aquí en este lado, con manguera, o sea, que en el cuerpo, acumula guaro, acumula, alcohol, con el tiempo, lo va acumulando, ¿verdad? y llega al hígado, que el hígado lo que hace es explotar, pero el que toma, le llega, cabal, cabal, vamos a ver, aquí la niña Carmencita, aquí estamos un momentito con ella, este Otilio, sí, un momentito, venganse, venganse, no se vayan, vamos allá al otro lado, sí, vamos, venite, Yulissa, le van unos pampe, sí, 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 ahorita, ahorita, Otilio, ya vamos, sí, entonces, este, y cree que el doctor, que es lo que, sí, ya va a venir, ya va a venir, y cree que, pero el doctor, de aquí, del tubo que tenía, que tiene él, pero lo tiene, todavía lo tiene, primero Dios, verdad, porque tiene todavía el tubo, dice, porque eso es el que hace que respire, vea, y de volado, siempre se mueren con el volado de aquí, salen, a los cuatro días se mueren, la pregunta que todos quieren saber acá, a usted no le han dicho todavía que si usted acepta que lo desconecte, no le han dicho eso, no, ah, bueno, 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 acá confirmando que ella no le han hecho esa pregunta todavía, al desconectarlo, se muere, a mí no hizo ninguna pregunta, me lo desconecto, no le han dicho nada, pues no, ahorita no lo van a, si no lo desconecta, pues sí, porque no, no, pero, ya los médicos ya saben, los médicos ya saben que al desconectarlo se muere, y entonces, porque queda sin respirar, están dando tiempo, porque, cuando lo cumplieron con ella, ya no le encalan, entonces le iban a poner, otros conviertos más fuertes, ya no me llaman, ah, sí, cobran a dos, y todo mi hija debe tener que ir a ella, o sea que, pues sí, vea, de desconectarlo, no, porque pues sí, sería la muerte, no, por eso, pero hay un momento que, hay un momento que, sí, no, pues sí, sí, que el doctor, vea, le puede decir, vea, el doctor o la doctora, me puede, me puede, me puede, me puede, me puede, me puede, me puede decir, directamente que sí, sí, yo le digo que lo desconecten. ¿Y usted está preparado para eso? No, no, está sufriendo. Sí, está preparada para que le, bueno, pues sí, vea, sí, sí, porque uno no sabe, vea, el sufrimiento tiene más, él más. Está sufriendo bastante, por eso mi hijo, pobrecito, está sufriendo. ¿Y siente usted que no? Este niño ha sido sufrido, que se que nació ha sido sufrido. No se recupera, usted siente que no. Él es siete, yo, desde hace meses me vino. Cuando estaba chiquito, él. Siete veces me vino. No tuve leche en mis pechos. ¿Con qué, con qué me almiro ahora ahí? Él no usa la leche, como cuando nunca se comió leche. Sí, no le dio lechita ni nada. Cuando llegué al hospital, café amargo y helado me recetaron, me tocó. Eso le daba comidita, sí. Y se fue sufrida. Y sigo sufriendo todavía con él. Él vino muy sufrido, verdad, en la vida, vea, digamos, vea. Sigo sufrido y sigue sufriendo, pobrecito. Pero cuando yo le hablo, fíjatele yo, no era mi gusto, verte que en tu lugar que estás, te digo yo. Fíjatele yo, por tu gusto, te vas aquí, le digo, por necio, yo te aconsejo, no es este caso, que salga a la liza aquí. Ah, oye, él oye, él está oyendo. Hasta 24 horas oye. No, verdad. No, 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 el que entró fue a mi hija. A mi. Ya me hablaron a mí de ahí adentro, de que está mal de eso. Padre bendito. Adiós me acabaron de hablar a mí, que es un hospital. y ahora está hasta respirando menos ay 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 puede respirar, me da más fuerza señor y que está más mal, ahorita no acaban de confirmar que sea el señor que le dé la fuerza ni a Carmencita nosotros aquí como canal yo espero ese dolor yo los tiene hasta que se te quiera entonces estamos en el nivel de la vida hasta cuando los vaya más si señor ya 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 yo lo puse a que se lo voy a llevar sea la decisión de él sea la decisión de Dios porque más sufre él estar aquí más sufre los peces ven todo el barranco también por la asesina que lo tiene aquí los peces ven todo el barranco pobrecito verdad o ya de grande así ya cuando 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 estaba para acá 18 días se había tirado la última vez al barranco y la primera vez que se metió se metió al barranco y yo lo arreglo no me dijo no me agarra me dijo ay señor señor me dijo yo me arreglo así cuando vio que se aventó entonces viene y quedó mal se aventó se mató dije yo por respuesta contagiosa dije yo no no entonces viene 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 él y se asustó en un tronco de un trabado y venía para arriba y una serpiente que se le hubiera para hacernos culebros también verdad había una culebra sí 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 ay no qué peligroso vea el lugar que hiciera una para dejar él solo que sea decisión de él que sea muerte de Dios que no sea muerte del barranco padre bendito verdad pero primero Dios sí que sea el señor que lo tome su vida o que lo levante para para que él dé el testimonio y sigue más malito le tiene que dar Diosito fortaleza a ustedes que le dé fortaleza y que y que Dios santo y le dé fuerza vea para para ese momento duro que tenga una amistad que gane menos no sé ¿qué sabe doña Carmen por lo menos como canal se lo digo estamos a la disposición de ayudarle en lo que sea no poniendo comprometiendo a los suscriptores sino que como canal se lo digo porque doña Jessica eso me ha dicho ella está dispuesta como persona y como canal directamente ya si un suscriptor se suma en esta ayuda si algo grave sucedería pues bienvenida sea pero como canal yo me estoy comprometiendo porque yo he hablado con los jefes pues ellos me han dicho yo desde un principio le he dicho que ellos me han enviado a eso a que nos ayude los mueva si quieren moverse para un lado bueno y se los he demostrado entonces usted no se preocupe informada de que de una misma forma todo se resuelve todo se resuelve esto se lo voy a dejar que de ahí que como canal pues de tu principio nos hemos comprometido y estamos prácticamente desde la primera noche y estamos aquí no en los mojillos y hemos colaborado en lo que hemos podido entonces ahí estamos y está la insista pues esperamos que ya entre que no pierda el tiempo y que le hable a su hija a ver si ya viene para que usted pueda está bien que el doctor le está explicando que puede entrar porque aquí están pidiendo que entre para que usted no haya que ir de afuera va esperando que le explique ahí le hablamos madre bendito verdad ahí estamos ella tiene que decidir como usted mira aquí vemos varios canales y a carmen como usted se fija que hay varios canales y vienen otros más o sea con lo que yo le estoy diciendo no quiere decir que nosotros nos comprometemos y que nosotros somos los únicos que le podemos ayudar me imagino si que todos andamos aquí es por algo no solo como la gente lo piensa yo le diría ni a carmencita como mi canal lo apoyé a él y nosotros en otros canales lo apoyamos a él estando en el parque libertad eso es mi palabra que yo le estoy diciendo nosotros siempre lo apoyábamos él con vida verdad y cualquier cosita le vamos a comer y él fue bien lindo en eso verdad y aquí tenemos no me deja mentir don Dimas El Salvador que él mucho lo apoyó verdad así que por eso queremos darle a eso a conocer que nosotros lo apoyábamos en varias cositas en lo que podíamos y que el suscriptor yo tuve una suscriptora bien linda Marina González ella quería darle de comer todos los días que lindo sí lo apoyamos nosotros un tiempo en el parque así es que en su tiempo doña Jessica como por lo menos ayer en vivo y ella me explicó ella respeta los personajes de cada canal ella siempre lo dijo de que por lo menos siempre veía Carlos con don Dimas que aquí lo tengo a la par entonces ella nunca le ha gustado andar llamándolo para que no que se van mal nadie entonces por lo menos don Dimas no me deja mentir aquí estamos y hay una persona suscriptora de nosotros que hace poco se comunicó con usted y le dijo que si le podíamos dar una bendición a alguien de los que andaba ahí va de Grado Hipólito entonces pero primero ella con ser suscriptora le hizo la consulta a él para que no se vea mal de que nosotros y además nosotros como canal ya lo pensamos de otra forma hacerse la noche con tanta bulla para que no la gente porque con la gente nunca se queda bien entonces aquí estamos para colaborar y no para andar entre el problema nosotros aquí vamos a estar y cualquier cosa y le esperamos ni a Carmencita yo quisiera también aportar algo decir que todos los canales realmente tenemos a esta hora tenemos que estar unidos no estar pensando otras cosas sino que unidos por la vida de Carlos por la vida de él porque yo como persona yo me uno al dolor suyo su dolor entonces tenemos que ser un momento que tenemos que estar unidos es amén sí y entonces nosotros nos unimos a su dolor y a la vez nos unimos a todos los canales para que seamos unidos en este momento porque unidos es que nosotros el señor nos va a oír así que gracias buena Carmencita bueno gracias bendiciones bendiciones vamos a la vida tenga cuidado está bien está bien a la salida sí qué linda qué linda tenga cuidado ahí a pasar allá voy a estar allá mismo por la emergencia bueno hasta aquí ha llegado esta información gracias gracias a todos estamos todos con el mismo dolor de su madrecita el mismo dolor lo tenemos todos porque nosotros lo queríamos como nuestro hermano como nuestro amigo desde Plaza Libertad gracias bendiciones a todos gracias 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 gracias